Este viernes en dependencias de la sede parlamentaria de la diputada Carolina Goych se efectuó una conferencia de prensa en que estuvo presente la diputada, el concejal Consejo Aguilante y el presidente de la Asociación de Funcionarios Públicos de la Municipalidad de Punta Arenas, Jorge González con el objeto de dar a conocer importantes temas. Inicialmente la diputada expresó su satisfacción por el respaldo efectuado por el ministro de Transportes, Felipe Morandé al referirse al tema de la fibra óptica para nuestra región. La conexión de fibra óptica para la región de Magallanes, la única región que no tiene conexión hasta el día de hoy a través del territorio nacional. Él ha dado con mucha claridad incluso plazos en los cuales espera que este proyecto se materialice y respalda la importancia que tiene para toda la comunidad, para esta región. El que a fines del próximo año, principio del subsiguiente, ya podamos contar con una conexión, creo que es una tremenda noticia y es un paso más en las gestiones que hemos venido realizando. Complementando este tema, agregó que durante la próxima semana se conocerá el detalle que ha estado elaborando la Supersecretaría de Telecomunicaciones y además continuará realizando sus gestiones con el ministro de Defensa para ver cómo generar en Magallanes una asociación que permita construir el financiamiento, además de resguardar en la ley de presupuesto para que estos recursos estén contemplados para la región. En otro tema, la diputada manifestó su preocupación por el nombramiento de Cristian Balaz como Seremi de Energía, donde, asegura, existen conflictos de interés. Me parece que no es conveniente acá que desde el mundo público sea quien hasta el día de ayer le correspondía ver con un grado importante de responsabilidad desde una empresa privada la relación. Es necesario que esto permita resguardar el interés público, que es lo que nos corresponde. Nuestro rol fiscalizador, en mi caso como diputada, concluyó. En cuanto al financiamiento de la bonificación de las zonas extremas para los funcionarios municipales, considerando que el próximo año no existiría financiamiento para los municipios para esto, 524 millones al año que aporta Hacienda para cubrir esta bonificación trimestral, que es de 243 mil pesos para los funcionarios municipales. A respecto se refirió al presidente de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad, Jorge González. La próxima semana vamos a estar presencialmente ante la autoridad del gobierno para efectivamente impulsar y dar mayor fuerza a la Comisión de Zonas Extremas para que efectivamente hoy día se reconozca el pago para el próximo año. Esos recursos que hoy día no llegan al municipio, es muy probable que tenga que asumirlos el municipio y eso obviamente puede ir en desmedro de la comunidad finalizó.